¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes? Es el mismo. ¡Muerte a los orcos! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién le dijo payaso? Perdón. No entendí. Ah, sí. Es hora de rascarse. Oh, no. Hostia, este es el que era inmune a todo, creo. Menos a esto. Fuera de ti, eres un inútil. Ganun. Venga, revive otra vez. Ah, entonces sí. Entonces sí. Viví en la luz durante muchos años, sin nada que me protegiera del sol. Pero ese no es mi destino. Igual que mi madre antes que yo, devoro la luz que alimenta un hambre insaciable. Pero provengo de la oscuridad. Y siempre. No importa. No importa. No sé. No, nunca. No importa. No importa. No importa. ¡Aquí está! ¡Si! ¡Encontrádelo! ¡Vesedlo! ¡¿Está...? ¡Tallion! Este Urku quiere atraernos. Demostrémosle que su plan es absurdo. ¡Los humanos son lentos! ¡Ven! ¡Estás lleno de sorpresas! Suena pena, ¿eh? ¡Lento! ... Toma! ¡Toma! Ya es triste morir así También te lo voy a decir Bunk No se, tíos La gente se aburre mucho, ¿sabes? La gente se aburre mucho, ¿sabes? Literalmente murió decepcionado Un poco sí Parece que llueven norteños Y pronto lloverá sangre de norteño ¿Qué? ¡Fuerte! 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 ¡Hostia! ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Tiraste la bolsa de carnes Y ya lo sé Lo pensé tarde Se supone que debemos luchar entre nosotros Y hacernos pedazos Pero preferiría hacerte pedazos solo yo a ti Y agradecería tu cooperación ¡Eh! No prometo nada. ¡Ataca! ¡Ah! ¡Ponk! ¡Lo eres! ¡Lo eres! ¡Lo que haces! ¡¿Por qué has intentado esto?! ¡Esto, he listo! ¡No, no! ¡Lo hablo de alguna posibilidad! ¡Isas! ¿No? ¿Que haces? ¡Espera que se haces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quítale tus años de entrenamiento y sustituyelos por instinto! ¡Buff! Pues ya que sé, es este mismo. ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Globs! ¡Nada puede derrotarme! ...¿Será la polla?! Esto me pasó solo una vez. No se ha muerto, tío Inmune a las ejecuciones Vale No se ha muerto, no se ha muerto Nada, ya está muerto No se ha muerto, no se ha muerto Vale, sigamos También posiblemente este es de los juegos que el mundo abierto Estén más vivo, tío Me da pena, me da pena, me llega a dar pena que el juego esté tan bien hecho ¿Por qué sí que no se va a repetir? No se ha muerto, no se ha muerto No se ha muerto, no se ha muerto No, no quería pulsar este botón O sea, veo más sencillo de que... De hecho Para que veas el baremo que tiene esta saga, ¿vale? El siguiente juego de Tierra Media Fue el de Gollum No se ha muerto ¡Suscríbete! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Suscríbete! Vale ¿Es un chiste porque se veía muy mal? O... Vale No se veía. A lo mejor... Él es feliz y no vio ese... ...es desastre. ¡Suscríbete! 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 ¡A instruirlo del juego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!